Bueno, y sin duda hay imágenes que asustan, las de una niña pequeña que corre por mitad de una calle hacia otra con tráfico intenso, donde hubiera podido ser atropellada. Pero momentos después se ve a dos hombres salir en su rescate. Esto ocurrió en East Hartford, Connecticut, y hoy nos acompañan estos héroes sin capa que no pensaron ni dos veces en ayudar a esta pequeñita. Le damos la bienvenida a Osvaldo Lugo, dueño de Look Sharp Barbershop, y Rafael Santana, empleado del lugar. Ellos son los hombres que vemos en ese video. Bienvenidos. Bueno, primero que nada, ¿qué sienten a ver a esta pequeña corriendo ahí por el lugar? La ven por la ventana y salen a su rescate. Bueno, ¿qué sentimos? En estos momentos, alegría. En estos momentos lo que sentimos es, estamos orgullosos de que todo esto haya sucedido en algo positivo. Pero fue algo impactante y fue algo que nos asustó bastante. No, sin duda es escalofriante ver precisamente esa situación. Osvaldo, tú tienes tres hijos, pero ¿qué cruzaba por tu mente en ese momento exacto? En ese momento exacto lo que cruzaba por mi mente era la distancia y la velocidad que ella iba hacia la intersección. No había de otra más que actuar. No tenía tiempo para pensar o mirar dos veces o asesorarme si el papá o la mamá estaban cerca. O sea, cuando yo vi la situación no tenía tiempo para hacer nada de eso, tenía que actuar. Y hablando precisamente de eso, Rafael, ¿qué crees que te hizo reaccionar de esa manera? En cuestión de segundos se ve que los dos salen de inmediato, lanzan la puerta y se van directo a la calle. Yo fui el que la vi y cuando la vi me asusté porque eso es algo que no es normal, una niña corriendo sola en el medio de la calle. Yo miré rápido a ver si veía la mamá detrás de ella, no veía la mamá detrás de ella. Y ya lo había dicho, eso gracias a Osvaldo salió corriendo rápido y llegó a tiempo. Y hablando precisamente de la mamá, ¿cómo fue ese momento donde pudieron reunir a esta pequeña con su madre? Cuando yo tenía a la niña en los brazos, ella solamente decía mamá, mamá, mamá. Pero mi primera iniciativa, yo pensaba que ella era hija de uno de mis clientes que se había salido del carro en el parque y se encontró en la carretera. Cuando la miré al rostro y me di cuenta que no era ninguno de mis clientes, pues la otra alternativa era o es de la urbanización o es de la parada de autobús. So, caminamos hacia la parada de autobús y la mamá estaba asustada. ¿Qué dijo? La mamá se quedó abierta porque todo pasó tan y tan rápido. Y cuando se dio cuenta de lo que pasó y yo tenía a la niña en los brazos y ella cayó en cuenta, se notó la cara de vergüenza, más se notó la cara de agradecimiento a la misma vez. Pero solamente dijo gracias. Es que esto puede ocurrir en cuestión de minutos. Estás un poco distraído y ocurren estas cosas. Pero, ¿qué sienten ahora que estas imágenes se volvieron virales y la gente de su comunidad incluso los llaman héroes y elogian la acción que tuvieron ustedes dos hacia esta pequeña? Pues mira, nosotros seguimos pensando que la palabra héroes nos queda grande porque eso fue una reacción de papá, una reacción de una persona noble como nosotros somos. Nosotros lo haríamos por cualquiera, sin recompensas, sin nada, porque eso es algo que nosotros haríamos. Nosotros somos creyentes en el Señor y estábamos aquí en ese momento perfecto. Bueno, desde aquí los aplaudimos y gracias por haber estado con nosotros aquí en Noticias Telemundo Mediodía. Muchas gracias. Un buen ejemplo para todas las personas que si se encuentran en una situación hay que actuar. Y qué bueno que fue solo un susto porque pudo pasar a mayores. Y qué bueno que fue solo un susto porque pudo pasar a mayores.